Horas decisivas en Ya Somos Grandes. Se definen las alianzas electorales y te vas a enterar cómo quedará el mapa político. ¿Qué va a hacer Massa? ¿En qué listas estará Vidal? En exclusivo, te adelantamos lo que pasará con cada uno de los candidatos. Además, en vivo, la mirada de dos invitados muy especiales. Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz. Ya Somos Grandes, con Diego Leuco. Hoy, 22 horas por TN. Hoy, 22 horas por TN.